Luego de que Telediario evidenciara los daños estructurales en el interior de los andenes de la estación General Anaya en la línea 2 de Metro Rey, su director, el ingeniero Abraham Vargas, informó que esto no representa un riesgo para los usuarios. El director mencionó que las estaciones Anáhuac y Sendero estarán listas en un periodo de 60 a 90 días naturales, ya que se entregaron cuatro contratos para terminar este proyecto por un valor de 400 millones de pesos. Para estación Anáhuac estaríamos esperando reabrirla en 60 días naturales y hasta estación Sendero en otros 90 días naturales. Estos cuatro contratos suman poco más de 400 millones de pesos. Debido a las reparaciones en dichas estaciones, las rutas emergentes continuarán con sus recorridos hasta que los trabajos sean concluidos. Los autobuses que operan nuestros colegas del Instituto de Movilidad seguirán brindando el apoyo. Cuando abramos estación Anáhuac, ya esperamos aminorar un poco el conflicto real que se ocasiona, también disminuir los tiempos de viaje, pero mientras tanto los servicios provisionales estarán funcionando. El mandatario mencionó que no han tenido problemas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para los permisos de la línea que va hacia el municipio de Apodaca. Se avanza en complementar la información que nos solicita el centro SICT y bueno, no se observa que hay algún obstáculo para contar con ellos de forma documental. Telediario Edgar Plata Alvarado